Hace unos días, en entrevista, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinuerro Ríguez Vallejo, reconoció que con el reporte de supuestos guanajuatenses desaparecidos que al final de cuentas resultaron migrantes, se descubrió una gran red de tráfico de personas y extorsión a sus familias. Sobre este tema, señaló que se realizarán operativos de vigilancia en la zona norte del estado para saber si es un punto de salida de centroamericanos hacia Estados Unidos. La fiscalía dijo, se encargará de investigar a quienes puedan estar involucrados, incluso al alcalde de San Felipe. Y al final fueron más de 100 liberados, entonces obviamente se trata de una red muy grande, no quiere decir que todos se hayan salido de Guanajuato, sino que simplemente, como esta es la carretera que te lleva al norte, o sea, ustedes piensan que para ir a Nuevo Laredo, a McAllen, para toda esa zona de Estados Unidos, por Texas, es la carretera, es la ruta que va de San Luis a Saltillo, Saltillo-Monterrey, y de ahí ya te puedes ir a muchos lugares. Entonces, ese tramo de Matehuala, que son los que hemos transitado esa carretera, conocemos que es una zona muy desértica, sin muchas poblaciones, sin paraderos, hay un tramo muy largo, entonces es lo que aprovechaba, supongo, el crimen organizado para controlar esa zona. Entonces, pues bueno, afortunadamente encontramos con vida a muchas de estas personas. Lamentablemente falleció uno de los choferes. Entonces, lamentablemente se descubre esta red, precisamente, pues de tráfico, por un lado de personas, pero otro de secuestro y extorsión a los familiares de los migrantes. Entonces, pues nosotros haremos lo propio, repito, con lo de la empresa. El gobernador destacó que esta era, obviamente, una red muy grande de trata, pero aclaró que eso no quiere decir que todos salgan o hayan salido de Guanajuato, sino que simplemente, como es la carretera que los lleva al norte del país para llegar a Estados Unidos por Texas, es una de las vías. Resaltó que afortunadamente encontraron con vida a muchas de estas personas, aunque lamentablemente falleció uno de los choferes originario de Guanajuato. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.